Una de las compras de la que no me arrepentiría ser amigos y amigas sería adquirir un par de estos bulbos o luces LED para nuestro auto, una adquisición que vale la pena en el manejo nocturno pues se traduce a una mejor visibilidad para nuestros viajes, en consecuencia refuerza mucho la seguridad del conductor al momento de superar los caminos con mucha facilidad, no me cree, quédese con nosotros para ver si vale la pena o no comprarlo. Así pues me gustaría hacer una revisión en esta ocasión de este producto de la marca Nightlight, que si abrimos el paquete viene nuestro par de luces con sus respectivos accesorios para su correcta instalación, que revisándolos a detalle trae buen acabado y ensamblaje, hasta ahora vamos bien, pero que tal irán en iluminación? Es una excelente pregunta, el cual me gustaría resolverlo con ustedes en el transcurso de este video para que pueda sacar sus propias conclusiones de si vale la pena o no comprarlo. Lo instalaremos en este Volkswagen Polo, Serán o Bento. En la página del vendedor existen diversos modelos y medidas de luces para su auto, el de nosotros usa solo un foco que incorpora luces altas y bajas en ese mismo foquito. Existen dos formas de instalarlos, pueden ser sin desmontar las unidades o desmontándolos, como es en nuestro caso, para que usted pueda apreciar con mayor detalle la instalación. Únicamente haremos uso de una herramienta Torx de medida T30 para nuestro vehículo, que nos servirá para retirar los tornillos que sujetan nuestras unidades. Desvinculamos todas las conexiones de nuestros faros para poder extraerlos con mayor facilidad. Con un empujoncito generoso podemos desmontarlos con facilidad. Aquí tenemos nuestra unidad lista, extraemos las luces que tenía previamente instalados, ya estaban falseando con frecuencia, de verdad, dejándonos con poca visibilidad a menudo. Así que ya los jubilamos. Los extraemos y les decimos bye bye y los mandamos a volar. Instalamos nuestros focos nuevos, los extraemos con cuidado de su cajita. Asimismo extraemos el capuchoncito de hule que sella la parte posterior de las unidades para que no se meta ningún tipo de contaminante en él. Introducimos nuestros faros e instalamos el hule que incorpora este kit. Nada del otro mundo, cuestión de ponerlo con cuidado para hacer más hermético este asunto y no se meta la humedad. Extraemos la base de los focos anteriores que extrajimos e instalaremos los de estos nuevos focos. Estos son de metal. Aseguramos e instalamos nuestros nuevos focos Nightlight con una vuelta generosa. Llegados hasta este punto, me gustaría exhortarlos a suscribirse y activar la campanita para más contenido de utilidad para su auto. Retornamos en su lugar nuestra unidad y reconectamos todos los arneses que se pudieron desconectar al momento de la extracción. Verifique que quede bien conectados cada uno de ellos para que no haga un falso contacto en un futuro. Conecte bien sus nuevos faros e instale nuevamente las unidades con sus respectivos tornillos. Respete la altura del mismo sin alterar el tornillo que se encuentra en el centro, que es el que se encarga de regular la altura general de los faros. Vemos aquí un pequeño acercamiento de la iluminación que nos ofrecen nuestros nuevos bulbos o luces. Pero para poder apreciarlo con mayor detalle, en un momento lo vamos a ilustrar en un mejor panorama. Siga con nosotros. Nos trasladamos a un sitio donde podamos apreciar mejor su potencial. A mi gusto muy personal, sin querer pretender convencer a los amigos y amigas, son unas luces bastante buenas y decentes. Alumbran muy bien tanto en alta y baja. Me gustaron, la verdad. Mira, en un momento hacemos una pequeña comparativa entre estos focos y unos de halógeno que incorporan algunos vehículos de fábrica. Juzgue y saque por su cuenta sus propias conclusiones. El haz de luz que nos ofrece es lo suficientemente potente, tanto en alta y baja. Notemos la diferencia en este momento. Estamos poniendo en cámara lenta el momento esperado. Espero no equivocarme, pero podría notar de manera muy personal un 200% de iluminación comparado con los de halógeno. ¿Usted qué opina? Déjenmelo en los comentarios. Veamos otra perspectiva. Nuevamente observe la diferencia. A mi parecer es un producto que cumple muy bien su función y que nos ofrece un plus en cuanto a acabados, pero sobre todo en la iluminación, porque nos ayudará mucho en la conducción nocturna. Calificación para la iluminación, un 9. Si usted gusta que probemos otro producto, déjenme en los comentarios un puntito o un emoticón. Saludos, no olvide suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, sea, pero sea muy feliz. Hasta pronto.